En 2011 se contabilizaban en la provincia un total de 1.758 empresas con ingresos superiores a los 6.000 euros y con sede social en la provincia. En total estas firmas facturaron 4.000 millones de euros, mientras que la generación de valor añadido bruto se cuantificó en 958 millones. En comparación con otras provincias, Ourense volvió a situarse en 2011 como la tercera provincia de Galicia en creación de riqueza, posición que había perdido en el año 2007 en favor de Lugo. Pontevedra se encuadra como segunda y a Coruña se desmarca de las demás con crecimiento tanto en los ingresos como en el valor añadido por encima del 1%. El análisis de los últimos ejercicios muestra que las empresas orensanas encadenan tasas negativas de variación del valor añadido bruto desde el año 2008, al igual que las pontevedresas, mientras que las lucenses lo hacen desde 2009. Con respecto a la actividad provincial, el informe muestra una importante concentración sectorial en la provincia, ya que solo tres sectores generan el 35% del valor añadido bruto de Ourense. Se trata de los fabricantes de artículos y productos textiles, la extracción de pizarra y otras piedras, y los contratistas generales.